Hola, bueno, antes que nada, este es un vídeo dedicado a una amiga muy especial, y se llama FlutterPay, bueno antes que nada, muchas felicidades en tu día de cumpleaños, espero, y ojalá te la sigas pasando muy bien en este día especial para ti, muchas felicidades, que sigas viviendo, y sobre tu regalo, bueno, es algo complicado de decirlo, solo te diré que serán efectos de vídeo, ¿por qué ese regalo tan mierda? Bueno, la verdad es que por mi te dibujo algo, o cualquier cosa por el estilo, pero, como no tengo el conocimiento de todas esas cosas, solo te puedo regalar eso, te lo enviaré por mensaje privado, así que eso sería todo, nos vemos, adiós.